Con una inversión histórica en obra pública que supera los 1200 millones de pesos, el alcalde Manuel Barro Borgaro presentó el nuevo rostro de Cajeme durante el foro federal de información 2011 realizado en el municipio. Acompañado de funcionarios federales, el presidente municipal destacó los logros alcanzados en sus dos años de gobierno, entre ellos sacar de la pobreza extrema a 1.3 familias diarias mediante programas sociales como Vida Digna. Hoy, dos años pasados de gobierno, estamos a punto de poner la primera piedra de la casa número mil, mil casas. Nos sacamos cuentas y es importante y es importante y mandar el mensaje a nuestro presidente Felipe Calderón y a nuestro gobernador que juntos en estos dos años de gobierno, fíjense, juntos gobierno del estado, gobierno federal y gobierno municipal, iniciativa privada, funcionarios y regidores. En estos dos años de gobierno, cada día, cada día de gobierno, incluyendo sábados y domingos, hemos sacado 1.3 familias de la extrema pobreza. Por tercer año consecutivo, recalcó Barro Borgaro, el organismo operador de agua potable no subirá el costo de este servicio y por primera vez en la historia de Cajeme tendrá una tarifa social que comprende un descuento de 75 pesos a cerca de 6 mil familias de escasos recursos económicos que consuman menos de 26 metros cúbicos. El alcalde de Cajeme también resaltó obras de modernización como la Plaza Álvaro Obregón y la Laguna del Nainari, la cual se posiciona como el mayor atractivo turístico en el noroeste del país, con sus fuentes danzantes, muelle para pesca, tirolesa, parque lineal, desvío de la calle Guerrero, parque acuático, zoológico, áreas verdes, entre otras. En representación del mandatario estatal, el titular de sedes, Oscar Tellez Leiva, destacó las inversiones históricas que ha realizado el gobierno federal en el ámbito carretero, salud, así como en infraestructura educativa y carreteras en Sonora. Funcionarios como Rodolfo Flores Hurtado, delegado estatal de Semarnat, no solo comunicó las acciones de la federación realizadas en la entidad, sino la excelente capacidad del alcalde Manuel Barro Borgaro para gestionar recursos e innovar la forma de hacer gobierno. Mario Contreras Figueroa, gerente estatal de Conaforn, también subrayó que gracias a la gran labor de gestión del presidente municipal, fue posible aterrizar cerca de 30 millones de pesos en la modernización de la laguna del Nainari. A su vez, Jorge Bueno Carrasco, coordinador del programa Oportunidades, recalcó que la capacidad de gestión del alcalde de Cajeme hizo posible que 14.600 familias en Cajeme sean beneficiarias de este esquema social, en las cuales se entregarán recursos superiores a los 110 millones de pesos. Con información de Eduardo Flores, para el Regional TV, Juan Andrés Bracamontes.